¡Soy Sánchez Graz en América, con lengua de acero y terciopelo! ¡Qué bueno que están conmigo! ¡Dios me los bendiga! ¡Bienvenidos! Es lunes y el cuerpo sabe, y la lengua también, cómo llegamos el lunes después de tantas noticias. No sé por qué se aglomeran las noticias malas el fin de semana. Hay noticias y comentarios que llevan buena parte de la semana y que aún no se han clarificado. El senador de Ohio, G.D. Banks, quiere que los estadounidenses sepan que aún queda mucho por hacer en Ohio en cuanto al tema del tren descarrilado con el material tóxico. En un video viral publicado por Banks, el senador estatal se filma a sí mismo arrastrando un palo por el fondo de un arroyo exponiendo una capa aceitosa de productos químicos. Más allá de los gusanos muertos y de los peces muertos que se están observando en el agua, el senador usó el palo, el madero, la vara, como te dé la gana de decirle, para remover el fondo del arroyo. Todo esto para dejar ver momentos después un brillo aceitoso de productos químicos que salen desde el fondo y afloran en la superficie del agua. Es un agua que está corriendo. Es un agua que se dice que no representa un peligro. Esto es repugnante, dijo el senador. El hecho de que estos productos químicos todavía se filtren en el suelo es un insulto para las personas que viven en el lugar del fatídico accidente. No te olvides de esta gente, dijo el senador. Aquí no hay relato sin evidencia. Evidencia, por favor. Hey, guys. So, I'm here at Leslie Run, and there's dead worms and dead fish all throughout this water. Something I just discovered is that if you scrape the creek bed, it's like chemical is coming out of the ground. Can you show, can you come here, and let me just show this to people. I don't know if you're going to see this in the camera, but watch this. Just see that chemical pop out of the creek. This is disgusting. And the fact that we have not cleaned up the train crash, the fact that these chemicals are still seeping in the ground is an insult to the people who live in East Palestine. Do not forget these people. We've got to keep applying pressure. That's how we're going to fix this problem. Thank you. Más claro, no puedo decir ni el agua porque esa agua no está clara. Por si alguien cree que esto es politiquería, te muestro ahora a la periodista Tritia Meit de la cadena Fox, quien demuestra el panorama. A ella le bastan solo 19 segundos. En 19 segundos, ella te muestra lo que tú tienes que ver para darte cuenta de la dimensión de este desastre que, por lo visto, está siendo ocultado porque no tiene la dimensión real de lo que significa. 19 segundos me bastan. Evidencia, por favor. ¿Te mudarías? ¿Te quedarías? ¿Se puede bañar un hijo tuyo en esta agua? Hay voces prominentes del Partido Republicano que están criticando al secretario de Transporte, el señor Buttingham, por su respuesta fallida al desastre del descarrilamiento de este tren en Ohio. ¿Debería renunciar si no puede ni siquiera explicarse? Ha dicho la presidenta del Partido Republicano. En la cuenta oficial del partido, en Twitter, se ha estado incendiando al secretario de Transporte por minimizar el desastre. Él le ha recordado a los estadounidenses algo muy útil. El secretario de Transporte ha dicho que qué importancia puede tener esto si hay aproximadamente mil descarrilamientos al año. No estoy seguro por qué le dan tanta importancia a esto. Con esa misma cara lo dijo. porque el secretario cree, dijo, enfatizó que la culpa del descarrilamiento es de Trump. Él no lo puede resolver por culpa de Trump. Todo lo que él hace tiene que pedirle todavía permiso a Trump, parece. ¿Dónde está tu trabajo? Ya eso le hemos dicho. En vez de resolver, se han dado a la tarea de culpar que la anterior administración, que lo que pasó en tal año, es un modo funesto. Puede haber culpas acumuladas, pero la responsabilidad en este momento es tuya. Cuando aceptaste el cargo, juraste hacerlo de un modo eficiente. cuando aceptas un puesto es borrón y cuenta nueva. Tienes que cargar con todo lo malo que hizo el anterior y comenzar a apostar por todo lo presuntamente bueno que tienes que ser capaz de hacer tú. Todo cargo. El que acepta, carga. Asume. No basta con que le eches la culpa al otro. No basta con que te justifiques con lo que no hizo el otro. O tendré que recordarle, señor secretario de transporte, que esa justificación no vale. ¿Usted sabe por qué? Porque la justificación es la prostitución del carácter. Si su carácter está prostituido en no saber responder a lo que le toca, entonces, ¿qué hace ahí? Tendrá que aguantar que estén pidiendo que renuncie. ¡Horrible! Este es el secretario de transporte. Evidencia. Eso ha evolucionado mucho durante los años, pero hay claramente más que tiene que ser hecho, porque mientras esta situación horrible ha tenido una cantidad particularmente alta de atención, hay aproximadamente 1,000 casos al año de un tren derailando. ¡Ay, mira al año! O sea que, aparte de este, faltan 999 más de los que tampoco te has ocupado. Según una encuesta reciente, el expresidente y candidato de 2024, Donald Trump está muy por delante de otros hipotéticos candidatos presidenciales de 2024. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, va a la saga del expresidente por 18 puntos. La encuesta arrojó resultados similares a otras encuestas recientes en las que también Trump salió a la cabeza. Según los resultados, Trump fue respaldado por el 49% de los posibles votantes republicanos en las primarias, un ligero aumento del 48% de apoyo que obtuvo en la misma encuesta un mes antes. DeSantis ocupó el segundo lugar con un 31% de apoyo seguido por el ex vicepresidente Mike Pence con un 7% y por Nikki Haley con un 3%. Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, anunció su candidatura a la presidencia en enero. ni DeSantis ni Pence han anunciado formalmente una candidatura. Un video inquietante comenzó a circular en el que se ve al magnate George Soros presuntamente dando su apoyo a Ron DeSantis. da su apoyo hablando mal de él, pero en cuanto a la comparación que establece se intuye que pudiera estar impulsando el típico divide y vencerás. Mira aquí la evidencia. Mi esperanza para el 2024 es que Trump y el gobernador DeSantis de Florida se descargarán para la nominación república. Trump ha convertido a una figura pitilante continuamente descargando su perdón en el 2020. Big Republican donors are abandoning him in droves. DeSantis is shrewd, ruthless and ambitious. He is likely to be a Republican candidate. This could induce Trump whose narcissism has turned into a disease to run as a third party candidate. That would lead to a democratic landslide and force the Republican Party to reform to be committed. Esta es una predicción maléfica. Primero, con el deseo de dividir al partido republicano. Segundo, el nivel de simpatías y de números que da la notación científica. Para el presidente Trump no tengo yo que explicarla porque acabo de decir cómo van los números. Notación científica, no dinero sucio. Notación científica. Número tres, la mayoría de las personas que han ido apoyando la campaña de Trump están esperando por los procesos judiciales subyacentes y por el anuncio del gobernador de Santis, algo que oficialmente todavía no ha ocurrido. la reforma del partido republicano que usted anuncia, señor, está ocurriendo de una manera orgánica con las claves de liderazgo que se están viendo a lo largo y ancho del país. Más allá de si es Trump, de si es de Santis, hay un liderazgo que está reformando el partido y que nos hace hablar de un candidato tan fuerte exponencialmente como es el caso de Santis hoy, cuando incluso de Santis todavía no ha hecho oficial la candidatura. O sea, absolutamente nada de lo que usted está diciendo es una novedad en nuestro entorno. El deseo de que se enfrenten de Santis y de Trump como parte de las primarias le daría mucha fuerza a quienes albergan la esperanza de un resurgir del partido demócrata de cara al 2024. Pero todavía esto no ha ocurrido. Todavía no ha ocurrido. Yo no soy un gurú ni quienes me ven son adivinos. Nosotros valoramos hechos no especulaciones financieras. Hay gente que ha movido partidas grandes de dinero en muchos frentes y que seguramente sabe mucho más que nosotros en cuanto a lo que podría ocurrir en cuanto a los contendientes en medio de una contienda electoral. De momento eso no ha ocurrido. De todas formas me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué te parecen estas declaraciones de George Soros? 305 204 2469 Puedes dejar tu comentario si nos estás viendo en cualquier parte del mundo no importa la hora que sea a través de nuestro canal de YouTube ahí deja tu comentario dale a la campanita y forma parte de nuestra comunidad 305 204 24 69 llámanos o dale a la campanita cuando la encuentres le das a la campanita y nos sigues señoras señores amanecerá y veremos o s si no o o o o o o Gracias.